Gracias por acompañarnos en una emisión más de su sección regionales al día. Es momento de comenzar con el recorrido informativo y lo hacemos en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico donde se celebró el primer congreso de facultades de ciencias sociales y humanidades contando con la presencia de distinguidos académicos de Ciudad Universitaria, del Valle de Sula y por supuesto del Curla. El objetivo del evento fue el intercambio de pensamientos y análisis sobre la realidad nacional. El primer encuentro donde los responsables de esta área pues decidieron hacer este encuentro. Uno, este encuentro viene a fortalecer lo que es la academia donde los historiadores y sociólogos de nuestra institución, Tegucigalpa y una Valle de Sula lograron pues socializar sus investigaciones. El evento sirvió a la vez para que los estudiantes de esas áreas conocieran algunos proyectos de investigación que los académicos han desarrollado. Continuamos en el litoral Atlántico donde se realizó la premiación a los ganadores de la segunda edición del concurso Curla en Movimiento Perder para Ganar. El evento contó con la participación de 46 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo del Centro Universitario. La actividad tuvo como objetivo motivar hábitos saludables como la actividad física, salud oral óptima, alimentación equilibrada y motivación psicológica. Durante seis meses a los participantes se les realizó controles de peso, se impartió un curso de cocina saludable y motivación de actividad física. Los ganadores fueron en primer lugar Guillerma Rodríguez quien perdió 43 libras, Johanna Pravia segundo lugar con 34 libras perdidas y Luisa Cardona en tercer lugar con 26 libras perdidas. Del litoral pasamos al occidente del país informándoles que se llevó a cabo el campamento para la conformación de jóvenes voluntarios para que se puedan incorporar a las acciones orientadas para la reducción de riesgos de desastres y atención a emergencias. Esta actividad contó con la asistencia de 150 participantes de la región de occidente, entre ellos 60 estudiantes del Curoc. Los jóvenes durante dos días recibieron bases teóricas y prácticas acerca de atención psicoemocional post desastre, síntomas de estrés, postraumático y primeros auxilios. El evento fue apoyado por varias instituciones vinculadas con el tema. El Centro Universitario Regional del Valle de la UAM Curva junto a la Facultad de Odontología de la Máxima Casa de Estudios y con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Olanchito llevaron a cabo una brigada odontológica para los pobladores de esa zona. Oscar Espinal con más detalles. Con la colaboración de la Municipalidad de Olanchito, el Centro Universitario Regional del Valle de la UAM Curva y la Facultad de Odontología de la Máxima Casa de Estudios llevaron una brigada odontológica a cinco comunidades de este municipio. Muy feliz y contenta de estar aquí, un bonito lugar y poder ayudar a las personas que necesitan de nuestra ayuda. Sí, que me sacan unos dientes. Muelas, solo una tengo, pero yo la voy a dejar todavía. Sí, buena labor la de la Universidad esta. ¿Qué le parece que la Universidad venga a darles este servicio a ustedes? Hombre, nosotros estamos agradecidos, yo por mi parte estoy agradecido, por la parte de mí ya no hay que hacer. Eso es lo que deseábamos nosotros aquí en las comunidades. Venimos a prestar el servicio odontológico, pero solamente para extracciones y limpiezas en estas comunidades. Sí, es una colaboración de la parte de la Universidad Autónoma. Sí, sí, es parte de la colaboración. Se hicieron las gestiones, si no me equivoco, con la Municipalidad. Bueno, la Municipalidad lo busca y mientras se hagan las gestiones y la Universidad lo aprueben, nosotros prestamos el servicio. Desde el Centro Universitario Regional del Valle de la Guancurva, Óscar Espinal, UTV. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras informaron que se implementará en su oferta académica la carrera técnico en cacao que será impartida en el Instituto Tecnológico Superior de Tela. La Alma Mater busca crear una oportunidad académica de apoyo al sector café. Se tiene previsto que la carrera se aperturará en el segundo periodo del próximo año y tendrá una duración de dos años y poseerá una vinculación con el sector privado. Y desde ya se tienen los candidatos interesados en cursar el técnico y obtener su título. Llegamos a final de este bloque informativo, siempre recordándoles que pueden seguir la programación de UTV a través de las diferentes redes sociales. Ha sido un placer contar con su presencia en una emisión más de su sección en Regionales al Día. Hasta pronto.